Mis ojos son para ti Mi vida entera es pa' ti Rico es besarte así Lo que tenga yo, lo regalo por ti Eres la luna y el mar, brillas donde vas Desde que yo te vi, ya no hay soledad Te busqué y te encontré y no te voy a soltar Quedarte un chimas que voy a enamorarte Uchiwala, wala, oh ay 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 Uchiwala, olvídate, no pienses mañana Tú quieres, yo lo noto en tu cara Cuando esto es loco empieza, no para Sudando contigo, dando castigo Yo quiero darte un besito en el ombligo Yo voy pa'lante, tú vas pa'lante Y tengo el truco pa' quitarte el estrés Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa Rico cuando me besas, natural no estás hecha Toda esa grandeza, tu boca sabe a fresa Rico cuando me besas, natural no estás hecha Uchiwala, wala, oh ay 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 No matter how cloudy life get, girl I can see you The way we make love I can't forget Making me need you Time spent I can never regret I'll never leave you Wanna be with you You and me alone Like the stars in the sky When it's dark outside Turning dark in the light And make things alright The way you moving That body makes me want you all night Holding you tight Do it just right Uchi wala wala Oh ayayayayay 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 Yeah Nene in seka Niki 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 jam Mafio Ey con Ey Ya tú sabes cómo va Yeah Yeah Oh ayayayayay Gracias por ver el video.